Música Enviar embajadores no evita las guerras ¿No podés decir entonces que no somos humanos? ¿Y si no se lo dijimos de mala onda? Lo que vos decís de la ganada ¿Y viste que yo dije? Toda broma tiene una cierta parte que vos decís y que te duele Y pero vos lo estás diciendo lo del tabaco, es lo mismo No, porque nosotros no se nos recriminamos en ningún momento Pero lo pensaste, es peor, no fuiste de frente a tal caso Yo lo pensé inclusive cuando agarré y se lo dije a Richard No se lo dije, se lo dije a todos los demás Estaba enojado con ustedes porque mandamos la mochila Y nada de cosas, ni siquiera una nota Pareció mal que en medio de toda la discusión Marianela y Mónica no me hayan salido a defender Como yo las hubiese salido a defender a ella Expedición Robinson, episodio 6 Este jueves, 23 horas por Canal 13 Tomé contacto con un grupo de personas que estaban necesitando el trasplante Y me pegó, me pegó duro Y bueno, todo eso naturalmente me llevó a mí mismo a desear donar mis órganos Para manifestar su voluntad de donar Debe ser mayor de 18 años Y concurrir con DNI al INCUCAI O a cualquier centro hospitalario del país Infórmese llamando al 4788-8300 Este es el cepillo eléctrico Brown Oralbe Black Remover La diferencia está en el cabezal Es tan compacto que cubre cada diente Alcanzándolo profundamente para limpiarlo en áreas difíciles de llegar Los dentistas recomiendan cambiar su cepillo dental cada 3 meses Nosotros les recomendamos que lo cambie por el mejor Cepillo eléctrico Brown Oralbe Black Remover Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti Siempre nuevos, siempre sorpresa Una estrella, Graciela Borges Con Charina Masoco, Cecilia Oviedo y Juana Costa Fiebre del Senado por la noche Teatro Metropolitán Vuelve la risa a la calle corriente Mira, para este sábado Estábamos preparando con las chicas Boom Un musical bien chévere, mi pana Así que no te lo podés perder porque va a estar buenísimo Vamos, ¿cómo era la cosa? Sábado Boom Sábado 21 horas por Canal 13 Y participá de la promo Colgate Palmolive Odex Envía 13 etiquetas a casilla postal Oca Sábado Bus Y limpiale los 100.000 pesos Picasso para todos Más de 100.000 personas ya visitaron la muestra del genial artista español 138 obras de la colección Waze Expuestas en el Teatro Argentino de La Plata Visítela de lunes a domingo de 9 a 21 horas Finaliza el 20 de abril La entrada es libre y gratuita Las visitas guiadas para no videntes, sordomuros o discapacitados motrices Solicítelas al 0800-222-1900 Buenos Aires para todos Gobierno de la provincia л息 de las 10 a 1 ¿Cómo está? La otra.: ¿Cómo está la Provincia? La leptospirosis puede entrar en tu casa, pero hay una manera de matar la bacteria que la provoca. Protege a tu familia, desinfectando tu casa y sus exteriores con lavandina Ayudin. Este programa cada día cuenta mejor. Por eso te vamos a contar todo lo que nadie se animó a mostrarte de la entrega de los premios Carlos Gardera a la música. Y además, la sección de la moda con Claudia Pandolfo, el cimento telefónico, a los mejores cimentos del mundo de la farándula nacional e internacional. ¿Dónde iba a ser? Este jueves a las 5 de la tarde, en Telepasillo, por Canal 3. ¿Cómo actúa un dandy frente a un mozo novato? Duplica la apuesta. Utilice la deducción propia de un verdadero dandy. Sin sanó, te identifica. ¡Qué noticia! Está científicamente demostrado que masticar en forma frecuente el nuevo chicle Protect con ciritol protege tus dientes, ayudando a prevenir la formación de caries. Solo Belden podía crear un chicle así. Después de las comidas, el nuevo Belden Protect ayuda a prevenir las caries. Belden sin azúcar, con todo el sabor. Mucha moda. Mucha onda. C&A. Un lugar. Toda la moda. Reduce la fricción. Esta es la idea detrás de Mac 3. Menos fricción significa menos irritación. Hojas con filos Comfort CLD, perfiladas para una menor fricción. Con Mac 3 la irritación es mucho menor. Mac 3. De Gillette. Por tiempo limitado podés probar Mac 3 a solo 3,99. Apurate que se agotan. Acá llegan los turderas. Qué tulle el auto, ¿eh? Acá estamos en el cuarto de los hijos de los turderas. Ordenaditos, tranquilitos. Y esta es la puerta del baño de la casa de los turderas. Y este es el nuevo Higienol que usan los turderas. El Higienol rinde texturado. Su nueva textura lo hace mucho más absorbente y muchísimo más rendidor con la misma cantidad de metros. Por eso los turderas usan el nuevo Higienol. Porque saben que Higienol siempre rinde más. Por favor, hola. ¿Sentís? Esa voz. Acá me tenés, pensando en vos. ¿Qué pasa? Y Alberto, ¿qué eres, mamá? ¿Alberto? No sé. Igual es muy bueno. Es mucho más bueno que la... Un día en mi cumple, se hizo pasar por vos. Porque yo estaba triste porque vos no llamabas. ¿Se hizo pasar por mí? Sí, viste que yo, tío. El sodero de mi vida. Hola. 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 Jueves 21 horas por Canal 13. Descubrimos que las mujeres hacían cosas increíbles para no mancharse la ropa con el antitranspirante. Ahora, Rexona cambió la fórmula de sus aerosoles y ya no te dejan manchas blancas. Vídeos 21 horas poreten. La ganancia blancas. ¿Qué pasa? Se lo Shawn boo. Se va. Se va. Branca. Único. Como la gente que lo toma. River y San Lorenzo no se dan por vencidos. Vos no vas a aflojar justo ahora. Se juega una nueva fecha de un torneo apasionante y no podés perderte fútbol de primera. River enfrenta a gimnasia. San Lorenzo visita a Talleris. Pocah a Central. Y Racing a Huracán. Fútbol de primera con Macaya y Arauco. Domingo 22 horas por Canal 13. Si a usted le gusta jugar a la quiniela, elija Raskit. La quiniela instantánea. Usted juega con la tranquilidad de saber que en cada tarjeta están todos los premios. Raskit, usted juega, gana y va a cobrar. Ah, y es la que más premios tiene. Mucha moda. Mucha onda. C&A. Un lugar. Toda la moda. Como un amigo que me hace feliz, siempre junto a mí, soy feliz. Ahora, soy feliz. Nuevos electrodomésticos, Cónsul. Cónsul, como la mitad. Yo soy pediatra y también soy madre y les doy a mis hijos una alimentación que incluya hierro. Para que tengan un óptimo desarrollo físico y mental. Pero como el hierro es difícil de absorber, Kellogg's lo combina con vitaminas A y C que ayudan a que sea mejor absorbido y aprovechado. Dele todos los días, cereales Kellogg's para una nutrición de hierro. Mi amor, estoy saliendo de la reunión. ¿Qué pasa ahora? ¿El partido va a empezar? No voy a llegar. Hola. Ataque el equipo de Blanco. Dieguito, toma la pelota. Mi hijo es un genio. Se la pasa el gordito del vecino que se la devuelve. El defensor quiere agarrarlo, pero no puede. ¡Qué va solo frente al arqueo, patea y gol! ¡Qué divino! Nextel, mucho más que un celular. Los equipos se enfrentan por última vez. Veo que las chicas de acá necesitan más el beneficio que lo que nos lo necesitan allá. No puedo decir si va a ir a ganar o a perder. Nosotros vamos a tratar de ganarle a Pablo lo mismo. Expedición Robinson, episodio 6. Este jueves, 23 horas por Canal 13. ¡Músculo de piedra! ¡Músculo de acero! ¡Músculo de harina! Sí, llegó Pureza. La nueva harina fortificada con el calcio, tierra y con glico vitamínico B que su familia necesita. Pureza, cuatro ceros y leudante. Puro alimento, pura pureza. Hecho por Molino Cañuelas. Y era su sueño pequeño que velaba con el peñuelo. ¡Más por el calcio! La Ciénaga Vivir con miedo. Ya no es seguro caminar por la calle, entrar a casa, tomar un taxi, ir al supermercado y hasta mandar a los hijos a la escuela. Vivir con miedo. Que no puede ser.